Profundidad que cayó el año pasado, 10% cayó el PBI, este año va a crecer un 8%, es decir, crece menos, pero está creciendo. ¿Pero qué pasa? Crece la actividad, pero no el empleo formal. Entonces, hay recuperación muy lenta del empleo y encima hay empleo informal, que está aumentando muy por debajo de la inflación. El salario, que también lo dio a conocer ayer el INDEC, ahora lo vamos a ver con respecto a esto, el salario de un trabajador informal, Lu, aumentó en los primeros 7 meses del año, la inflación fue 29%, en los primeros 7 meses. ¿Cuánto aumentó el salario informal? 16,7%. Esa es la explicación. Claro, en la informalidad, con el paso del tiempo y de la inflación, la precarización es aún mucho más potente. O sea, lejos de esperar, aunque no haya ningún indicio que pueda pensar que esa informalidad pueda alcanzar niveles de la formalidad, lejos de eso, cada mes que pasan los informales están más precarizados. Exactamente, cada mes que pasan están más precarizados, ganan menos, tienen menos ingresos frente a una inflación que no para de crecer. Y esto es la realidad de los salarios de los argentinos. Bueno, en la placa anterior veíamos no sólo el ingreso para ser pobre, digamos, la cantidad de pobres que hay aumentó, pero también el ingreso, la brecha de lo que se necesita para ser pobre es muy profunda. 40% menos tienen ingresos las familias pobres de la canasta para ser pobre. ¿Cómo repetirlo? Claro, la pobreza, no sólo hay más cantidad de pobres, sino el ingreso para ser pobre es 63.000 pesos en el primer semestre. Las familias pobres argentinas tenían de ingreso casi 38.000 pesos. Es decir, un 40% menos de lo que se necesita para ser pobre. Es terrible. Claro, están más cerca de ser indigentes que de salir de la pobreza. Exactamente, el nivel de profundidad que está habiendo, el bajo ingreso es terrible. Sumado a la informalidad. ¿Y qué te muestra? Esto te muestra, Lu. ¿Por qué hablo de esta brecha de la pobreza? Porque la población argentina, veámoslo, mostremos. Esta es la pirámide de los salarios de los argentinos. El total de la población argentina, no sólo con salarios, con algún ingreso no laboral. El total, población con ingreso laboral o no laboral. Hasta la mitad de la población argentina, el desil 5, estos son 10 desiles, el desil 5 tiene un ingreso de hasta 32.000 pesos. El 60% de hasta 40.000 pesos individuales. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que te muestra. La enorme mayoría de la población argentina se ubica en la base de la pirámide. Tiene los peores ingresos. Y los mejores ingresos están en la punta, que son los menos. Por eso cuando uno habla de salarios... De los que más tienen y los que menos tienen, se está ampliando, se mantiene. Con respecto al mes pasado, con respecto al trimestre pasado, bajó un punto. Es de 16 puntos. Entre el 10% más rico y el 10% más pobre, hoy la brecha, es 16 puntos. El semestre pasado y el semestre del mismo primer semestre de 2020, era 17 veces y 17 veces, la diferencia ahora es 16, bajó un poquito, pero lo que te están mostrando es que no te alcanzan los ingresos frente a un costo de vida tan elevado, una clase media para vivir en la ciudad, hoy necesita 140.000 pesos. Vos fíjate que la mitad de los trabajadores argentinos con dos salarios de 32.000... No llega. No llega, es pobre. La canasta para ser pobre es 67.000 al día de hoy. Vamos a seguir analizando estos datos, pero principalmente siendo foco también en qué políticas se están pensando en el Gobierno Nacional. Algunos anuncios ya se han hecho justamente para que esta pirámide tan desigual y en esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, debiera empezar a achicarse, ¿no? Y principalmente menos pobreza e indigencia en el país. Gracias. Gracias, Luciana.